hola a todos sean bienvenidos de vuelta a solo un crítico el día de hoy vamos a hablar sobre mayasaura mayasaura peblosorum es la única especie conocida del género extinto mayasaura de dinosaurio ornitopodo adrosaurido que vivió a finales del periodo cretácico superior hasta aproximadamente 76,7 y 70,6 millones de años en el campaniense en lo que es hoy norteamérica junto a los restos descubiertos se encontraron decenas de nidos en lo que hoy se llama montaña de huevos o ex mountain en montana estados unidos esta fue la primera prueba de que los dinosaurios gigantes alimentaban a sus crías descripción mayasaura media alrededor de nueve metros de longitud con un peso de casi tres toneladas en un pico plano típico de los adrosauridos y narices gruesas tenían una pequeña cresta puntiaguda frente a los ojos esta cresta puede haber sido utilizada en concursos de cabezazos entre machos durante la temporada de reproducción mayasaura era herbívoro era capaz de caminar sobre dos patas bípedos o cuadrupedos los estudios de los patrones de estrés de los huesos curados muestran que los jóvenes menores de cuatro años caminaban principalmente bípedamente cambiando un estilo de caminar principalmente cuadrupedo cuando crecieron parecía no tener defensa contra los creadores excepto quizás su pesada cola muscular y su comportamiento de rebaño los rebaños eran extremadamente grandes podían haber comprendido hasta 10 mil individuos el mayasaura vivía en un hábitat interior espero que hayan disfrutado del vídeo de hoy dejen su opinión en los comentarios muchísimas gracias por ver